Aunque su noviazgo con Sebastián Caicedo siempre ha ido sobre ruedas, tuvieron que pasar casi 10 años para que Carmen Villalobos tomara la decisión de querer casarse con su novio. Más sincera que nunca, la actriz colombiana confesó por primera vez en una reciente entrevista con Mezcal TV el motivo que la alejaba de querer darle el «sí, quiero» a su enamorado. Seba siempre ha soñado con casarse, el «sí» es como «sí, me quiero casar», entonces digo «claro, ¿por qué no?». Porque creo que si fuera al revés que fuera yo la que quisiera él también lo haría y ha sido muy bonito que me haya esperado tanto tiempo. Ha sido muy bonito de su parte y jamás he sentido presión pues tanto que vamos pa' 10 años», expresó Villalobos. «Creo que ya son 5 años de convivencia, de convivir bajo el mismo techo, de despertarme al lado de un hombre maravilloso. Yo honestamente no me veo despertando en el lado de nadie más», aseguró. La actriz explicó que no sentía que hiciera falta un papel para ser felices y que funcione la relación, pero finalmente terminó seducida con la idea del matrimonio. De verdad es que no necesitamos un papel, pero por nada, entonces en el momento en que lo entendió dijo «tienes toda la razón». «Cuando tú quieras lo hablamos». «Y cuando yo quise lo hablamos», y así fue, explicó. «Suscríbete a nuestro boletín lo que aún no le convence a Carmen es la idea de convertirse en mamá en un futuro. El tema de los hijos tenemos como el mismo pensamiento. Entonces como que hay no te lo juro una de las cosas que uno ve es como el mundo, como vamos, decimos «ay Dios mío», traer un bebé al mundo, pero a veces decimos «ay qué lindo sería», pero ¡ay no qué susto!». Entonces como no se ha tomado la decisión creemos que todavía tenemos tiempito para hacerlo, reconoció Villalobos quien regresa el próximo 12 de mayo a las pantallas de Telemundo como protagonista de la tercera temporada de Sin Senos y Hay Paraíso.